Mi nombre es Nicolás Costa, soy el director de marketing y ventas de Cumbia y lo que hacemos es ayudar a las compañías a crear productos digitales. El crecimiento de la compañía se debe, pues como todo emprendimiento, uno es a la disciplina que uno le ponga al proceso. Aprender de los errores que uno está teniendo y aprender rápido. Mantenernos en la vanguardia de las tecnologías es lo otro muy importante para este sector. La inversión en el talento interno que nosotros hemos tenido y lo otro es relacionarse muy bien en el sector. Entonces ahí entra, por ejemplo, la relación que hemos tenido con el Ministerio de Tecnologías desde el principio y las asociaciones que hemos hecho con otras compañías del sector, por ejemplo, Caribetic, que fuimos fundadores, una de las fundadoras del primer clúster de empresas de tecnología de Caribe. La tecnología se está comiendo al mundo entero, eso es inevitable. Si hay algo que necesita este mundo hoy en día son ingenieros de sistemas o personas que estudian cosas relacionadas a crear productos digitales. Nosotros, digamos que lo que hemos hecho es crear un ambiente en donde las personas que estudian esas carreras pueden llegar y crecer profesionalmente. Llevo ya cinco años trabajando en esta empresa y para mí ha sido algo bastante interesante porque realmente es un área en la que hay muchos cambios a diario, en la que hay mucho avance a nivel tecnológico, obviamente, con lo que manejamos. Y en esta empresa siempre nos mantenemos actualizados con las cosas nuevas que van llegando. Hoy en día todas las empresas del mundo están tratando de hacer productos digitales para sus usuarios. Para crear esos productos tú necesitas un equipo especializado que conozca qué hay que hacer para poder desarrollar un producto digital. Lo que nosotros hacemos es ponerle a los clientes, a nuestros clientes, esos equipos especializados dentro de sus compañías para que ellos puedan desarrollar esas ideas de nuevos productos digitales que tienen. Yo creo que los jóvenes deberían estudiar carreras TI porque ahora mismo hay una gran demanda en este campo. Todo lo referente a las tecnologías de la informática y comunicaciones está necesitando gente para desarrollo móvil, desarrollo web. Cuando uno está en ese proceso de escoger qué va a hacer el resto de su vida, uno tiene que pensar bien lo que le gusta. Lo bonito de una carrera de tecnología es que tiene mucha versatilidad porque no tienes que ser exactamente un desarrollador o trabajar con hardware, sino que te abre las puertas a poder ser un empresario. Hoy en día eso pasa en el sector y eso es lo bonito de esta carrera. Y seguramente una vez que los jóvenes comiencen a ver realmente la proyección que tiene esta carrera y todo lo que pueden hacer, seguramente se apasionarán más y comenzarán a prestarle más atención. Quiero aprovechar este momento para invitar a todos los jóvenes del país que piensen en su futuro, el futuro del mundo está armado de la tecnología. Los invito a que estudien carreras del mundo digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!